Música Bienvenidos al Club del Lobo aquí en Santiago del Estero en sucesivas notas por haberte visto siempre soñaba con esto de que se puedan presentar aquí y hace 4 años como te contaba en una nota también pensábamos en la posibilidad y se da ahora, creo que en el mejor momento porque aquí está un poco mejor armada la onda con todo lo que tiene que ver con esto, con el rock ¿Cómo la vienes palpitando? ya que son varias fechas por el norte Bien, un placer en primer lugar para nosotros hacer esta mini gira por el norte esta es una fiesta que vengo haciendo hace tiempo hace unos 5 años y ya en varias ocasiones salimos con Pablito Molina a un par de shows y es lo que estamos haciendo moviéndonos un poquito por todos lados y rescatando el espíritu de esta fiesta también pero sin dejar de lado un show en vivo como es el show de Pablo Sound System y siempre invitando bandas locales a cada lugar que vamos también que vamos a ver conmigo Digo, los músicos de aquí, los músicos de Tucumán que van a estar esa noche, están muy contentos de relacionarse, de compartir el mismo escenario, ¿no? Hay un respeto de todo el under del norte por compartir con usted. Muchas gracias, buenas noches, saludos a toda la gente del norte. Es mi segunda vez acá en Santiago. Y bueno, con Hugo nos une una amistad de hace muchos años, de haber compartido con Todos Tus Muertos con Lumumba. Y bueno, acá en el Club del Lobo, invitado por él, que no es la primera vez, ya él me viene invitando, no solo con el Club del Lobo, sino también con Dancing Mood. Así que bueno, y ahora vengo mostrando mi disquito nuevo. Bueno, tiene dos años, pero bueno, yo no vine acá al norte con el disco, así que lo voy a estar tocando. Y en el Club del Lobo, el disco nuevo Dejando Huellas, y más de mi material viejo. Así que es un placer, un gusto y gran honor compartir con Hugo en la gira por el norte. Díganle que no me esperen, que me quedo un rato más, que aún mi nombre no han llamado y lo debo aprovechar. Largo es el camino y no todo él lo hice bien. Al lado del bueno y mejor ni te digo quién. Son solo huellas, solo huellas. Ahí, bueno, lo que pasó en el intermedio de estos cuatro años, lo de Gamezán, pero hace poco he visto en las redes sociales Lumumba, como que todo se va acomodando, ¿no? Todos nos vamos poniendo más viejos y por suerte aflora lo mejor, calculo, de toda la gente, ¿no? ¿Cómo pega eso también, para vos como músico? Bueno, sí, Gamezán se fallece en el 2011, se separa Todos Tus Muertos. Yo luego en el 2012 saco este disco, ya empiezo mi carrera solista a full, porque antes compartía con Todos Tus Muertos mi tiempo, ¿no? Para hacer mis cosas. Bueno, y ya en este año hablamos con Fidel y Amilcar, viene la reunión de Lumumba y en el año próximo, el 2015, la reunión vuelta de Todos Tus Muertos. Todavía no sabemos quién va a ser el guitarrista reemplazo de Horacio, pero bueno, se van acomodando las cosas, van pasando el tiempo y uno deja atrás viejas rencillas con los compañeros y vuelve a juntarse, que es lo lindo de hacer música, estar juntos. Hugo, ahora viene también la gira de dancing, creo que viene desde México para abajo, es una gira muy importante, ¿no? Una cantidad de música, veíamos en Vive Latino, un éxito total de la banda y siempre siendo una banda de que, bueno, no tiene mucha cabida en los medios, ¿no? De repente uno por ahí podría pedir en alguna radio de las más conocidas y estoy seguro de que no sería concedido, ¿no? ¿Cómo se vive esto, no? De a pesar de todo, de remarla, de tener este espacio logrado a pulmón, digamos. Bien, estamos pasando por un momento muy copado, estamos cumpliendo 15 años, como vos bien decías, tuvimos la suerte de ir a México en dos oportunidades, en una de ellas en Vive Latino, en un festival, uno de los más importantes de Latinoamérica, donde es difícil que lleguen bandas independientes y tuvimos la oportunidad de tocar en el escenario principal. Y ahora estamos en el medio de una gira de estos 15 años presentando cada uno de los discos, en esta etapa estamos en el primero, de pe a pa, del primer track hasta el último y después lo que va a venir, pero estamos en esta gira que culmina en noviembre en algún estadio presentando el disco nuevo, que ya está en proceso de grabación, así que nada, con todas las pilas, todo lo que implica cerrar esta gira de los 15 años y presentar un disco nuevo, ¿no? Implica un montón de cosas, así que estamos ocupados y contentos en lo que estamos haciendo y teniendo la oportunidad de salir por el interior también, así que de a poco seguir en el mismo lugar que estamos, ¿no? Este es un camino que nosotros mismos decidimos hacer y va dando sus frutos a la larga, pero mucho más duradero que quizá algo que esté sobreexpuesto y tengo una fecha de vencimiento. Bueno, impresionante para nosotros, era difícil hacerle entender a la gente de que iban a llegar a ustedes porque, bueno, las bandas, digamos, como que veían que estaba muy lejos la posibilidad, ¿no? Y ustedes, me consta de que han hecho de que esto se haga posible. Es muy importante, bueno, verlos en lugares, en escenarios grandes y después verlos en estos lugares que son un poco más chicos, en el interior, que mayormente las bandas no lo hacen si es que no tienen, digamos, todo prearmado, precocido y sin ningún riesgo. Ustedes vienen a arriesgarse a bajar a estos lugares donde verdaderamente necesitamos músicos así. No, pues estamos en el mismo país, ¿no? Vamos a otros países distantes y Santiago del Estero está en nuestro propio país, ¿no? Así que bueno, pero lo bueno es que estamos viniendo, y que queremos volver y queremos venir más seguido porque sí, estamos en nuestro país, en nuestra gente. Y siempre está bueno y es importante saber de dónde uno viene y saber dónde uno está parado y poder compartir con artistas locales también y que sea lo mismo estar en un escenario grande y un escenario chico, tocar en un lugar grande o en un lugar chico, ¿no? Nosotros venimos de ahí y sé que Pablo también y siempre sabemos dónde estamos parados, así que es un gran honor estar acá. Bueno, no nos creemos jodés porque el viaje es largo y, bueno, vienen pasando, así que lo único que le pido es un saludo para la gente de Tribu Rock, del programa de Rock y, bueno, estamos con ansias para que llegue el sábado. Un saludo para toda la gente de Tribu Rock, de parte mía. Tribu Rock, un saludo. Pablito Molina. Sí. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!